Muy sabias palabras de la amada influencer Hilda Siberio Donde enfatiza, como debemos ser con nosotros mismos Para con los demás, que tan grande ha sido tu corazón hermosa Hilda La bondad, la generosidad, todo eso No hay nada más bonito en esta vida que ser buena persona Sean buenos, que no cuesta nada Y de verdad, la maldad se paga Y se paga aquí, que no se van a ir de rosita Así que, todo ese dolor enferma y mata Enferma, no se olviden Todo lo que se callan por pena, enferma Porque te lo estás tragando tú, y te lo tragas tú solo aquí Así que cuídense, quiéranse, y sean buenos, y sonrían ¡Gracias! 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 ¡Gracias!